Vamos a presentar y fundamentalmente vamos a aprovechar el expertise de la Junta de Seguridad del Transporte, un organismo altamente profesional que se viene desarrollando en los últimos años, que ha justamente interceptado los distintos modos de transporte y después trabajaremos seguramente en la presentación por parte de ellos de algún caso más puntual y de lo que concierne a la conectividad y a la circulación de bienes, personas y móviles en esta área. Bueno, bienvenido Tomás, Tomás Raspal es el representante de la Junta de Seguridad del Transporte, nos lo va a presentar y luego el doctor Daniel Álvarez seguramente nos va a hacer una presentación más de características técnicas y académicas. Tomás, bienvenido al seminario. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias a los organizadores por la invitación. La segunda vez que la Junta participa en este evento, para nosotros es muy importante darnos a conocer en estos espacios. Como dijo Juan Carlos, somos un organismo relativamente nuevo en la órbita de la gestión del transporte, somos un organismo técnico que trabajamos en pos de mejorar y contribuir a la seguridad del transporte en todos sus modos, en el modo ferroviario, en el modo aeronáutico, en el modo marítimo, fluvial y lacustre y en el modo automotor. Nos dedicamos principal, pero no exclusivamente a la investigación de accidentes en cualquiera de los modos de transporte, desde un enfoque sistémico, buscando generar a partir de la investigación recomendaciones de seguridad operacional, es decir, contribuir a la investigación no de culpables, responsables, sino de causas y factores contribuyentes, con el objetivo de contribuir al desarrollo de políticas públicas que hagan al transporte un transporte más seguro, como digo, en todos los modos. Y bueno, en esta oportunidad la idea, no tenemos mucho tiempo, es presentar un ejemplo concreto de cómo es nuestro trabajo en pos de contribuir a la seguridad operacional en el transporte. En este caso, lo que vamos a presentar, lo que va a presentar Daniel Álvarez, que fue el coordinador del equipo que trabajó en la investigación que condujimos junto con y para la Administración General de Puertos, sobre el entorno portuario del puerto de Buenos Aires, con el objetivo que nos propusieron de generar recomendaciones para la zona de apoyo portuario que tienen interés en desarrollar en el puerto de Buenos Aires. Así que, de vuelta, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Daniel para que haga la presentación. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo voy a pasar al PowerPoint para continuar con la ponencia. Daniel es un geógrafo de larga y reconocida trayectoria, su formación sustancial se dio en la Universidad de San Martín, una de nuestras casas de estudio más dedicadas al tema del transporte, si no la más, y bueno, ha trabajado directamente con José Barbero, que es uno de los que siempre nos convoca a los que nos interesa el tema de transporte. Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo voy a cerrar un poco después para quizás generar un poco de pregunta, debate o conversación sobre nuestro trabajo realizado en el puerto de Buenos Aires sobre la zona de actividad portuaria, un área de apoyo que tiene que ver con, básicamente la recepción de camiones o la gestión de camiones relacionados con los ingresos a las terminales portuarias, siempre desde la perspectiva de la seguridad y la funcionalidad. Bueno, como para introducir un poco y hacer una breve presentación sobre el tema, hay unas consideraciones iniciales que tienen que ver con la perspectiva del puerto propiamente dicha y de la funcionalidad del área portuaria, o sea, esto básicamente está vinculado a la interfase puerto-ciudad. Entonces, en este caso, siempre es típico en todos los, digamos, en todos los nodos portuarios, por lo general, donde hay una centralidad muy marcada con puertos localizados en áreas centrales de ciudades, bueno, hay un entramado complejo donde se generan ciertas tensiones en esa interfase. Bueno, entonces el estudio consistió en el análisis de la movilidad derivada derivada justamente del nodo portuario de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, en el marco de su reconversión y optimización, donde en esos planes está la zona de actividad portuaria. Bien, hay unos objetivos, hay un primer bloque, hay un segundo bloque. Para definir rápidamente los objetivos del primer bloque, había una tarea que tenía que ver con caracterizar el entorno urbano del puerto de Buenos Aires de una perspectiva funcional, física y funcional, ¿no? O sea, que hay unas vinculaciones puerto-ciudad que atraviesan la trama urbana y, bueno, hay usos de suelo, digamos, mixtos, intercalados, movilidad de distinto tipo de vehículos, pasantes, lo que genera el tráfico a tractor, el puerto como atractor de tráfico de carga como emisor. Por otro lado, identificación de usos del suelo, bueno, ahí hay también una complejidad tanto en el interior del puerto en cuanto a los usos del suelo operativos, ¿no? Como uso de suelo específico, que es una terminal portuaria, digamos, un layout portuario compuesto por varios operadores y varias terminales. Y por otro lado, bueno, el entorno portuario, propiamente hecho, fuera de la terminal portuaria, donde hay, bueno, toda una serie de actores y de entramados de empresas prestadoras de servicio, tanto a las cargas como a los buques, ¿no? Entonces, ahí hay unos actores con unos usos del suelo que están, digamos, bastante definidos en sus distintos roles, dentro y fuera del puerto. Bueno, después, en función de esto, hubo que caracterizar la trama circulatoria, jerarquizando las distintas vías de circulación como accesibilidad terrestre al nodo portuario, por supuesto, o sea, desde las vialidades hasta la red ferroviaria. Por otro lado, bueno, se hizo un poco de análisis a partir de algunos métodos cuantitativos, como por ejemplo la teoría de colas, como para ver hipotéticos escenarios de congestión. Esos hipotéticos escenarios de congestión tienen que ver con la capacidad, tanto la capacidad de la red vial o la capacidad de las terminales o de procesamiento de camiones y contenedores en esta zona de actividad portuaria. Eso nos da escenarios prospectivos, por supuesto, que después veremos qué resultados tiene este tipo de análisis. Y por otro lado, bueno, identificar esos conflictos de movilidad generados por esa interacción, esa interacción de movilidad que es urbana, portuaria, logística, vinculada directamente al tráfico marítimo. Y el segundo bloque como gran objetivo es justamente las proposiciones, las propuestas que tienen que ver con ejes de intervención, que tienen que ver justamente con la seguridad operacional y también con la circulación de tránsito pesado. Bien, entonces acá para ir ubicándonos con algunas imágenes, hay unas interfaces, está el entorno portuario, digamos, definido como en tres grandes bloques, en tres piezas territoriales. Por un lado el entorno urbano, lo que vemos en color amarillo, bueno, eso es parte de la estructura urbana, pero con mucha actividad vinculada a la actividad portuaria, digamos, operativa portuaria. Después la zona portuaria, como zona, es ahí, se ve el layout, digamos, con társenas, etcétera, que es donde tenemos el uso específico y después la trama urbana, lo que se ve en gris, digamos, hacia atrás, hacia la espalda del puerto, que es, bueno, una zona densamente urbanizada. Entonces, en esa caracterización también hay una caracterización de la red vial por jerarquía, por niveles de capacidad y por niveles de servicio. Entonces tenemos autopistas, avenidas, calles, bueno, y red ferroviaria. Por otra parte, los accesos, bueno, hay una finalidad también dentro del análisis que es caracterizar los accesos que tienen que ver con la red vial, por un lado, como vemos, punto uno y dos, son, digamos, áreas críticas de esa vialidad donde hay una jerarquización por funciones, portuaria exclusiva, portuaria en obra, que es la puesta en valor, la vialidad urbana, la autopista, y después, bueno, el entorno urbano y la zona portuaria. Por otro lado, hay interferencias, ¿verdad? Interferencias que tienen que ver con esa vialidad, donde el tráfico es segregado, no es segregado, físicamente, digamos, libre, flujo libre, con, digamos, mezcla de pesados y livianos, ¿no? Entonces, eso ya constituye una problemática en sí misma. Entonces, esa finalidad tenía que ver con hacer foco en estos posibles conflictos derivados de esta movilidad. Por otro lado, el análisis de congestión, ya no centrado en lo físico, sino en lo funcional. El análisis de congestión en el puerto y áreas adyacentes fue visto, digamos, hay dos formas de verlo, por las formas de datos convencionales, con conteos, con mediciones, con encuestas, se pueden dimensionar, ¿no? Los volúmenes por composición, por tipo de... Por volumen, por composición, por tipo de vehículo. Bueno, en este caso, lo que se utilizaron fueron datos, fuentes de datos no convencionales, datos electrónicos, sería, ¿no? Que la fuente fue la plataforma Waze. La plataforma Waze nos permitió analizar, digamos, entornos congestionados. Utilizamos en total 5.026 reportes de esa plataforma, que fue recolectado el dato, procesado y analizado, y georreferenciado como se ve acá, con lo cual obtuvimos un mapa de calor donde los puntos 1 y 2 nos muestran los entornos de congestión. Hay una, digamos, una clasificación en alto, medio y bajo que deriva de unos rangos cuantitativos, por supuesto, pero, digamos, a los efectos de visualizarlo con más claridad, estos estándares de alto, medio y bajo nos dan la pauta de dónde está la zona de conflicto. Por otro lado, bueno, hay análisis de accidentología, también con el mismo dato electrónico en la plataforma Waze, o sea, podemos determinar dos áreas, ¿no? Con accidentes mayores, accidentes menores. Los accidentes mayores están más relacionados con el área del puerto vinculada a Retiro, ¿no? Como Antártida y Argentina, digamos, hay una interfase bastante compleja de vehículos de distintos tipos, ¿no? Y por otro lado, también hacia, digamos, el sector norte sería Castillo, ¿no? La avenida Castillo, que también, ahí son menores y menos graves, pero, bueno, también hay algún punto de conflicto. Para ver, digamos, la funcionalidad del proyecto AGP en cuanto a su geometría, ¿no? En cuanto a la intervención física de la zona de actividad portuaria, utilizamos un instrumento, un modelo, que es una aplicación de Autodesk, digamos, todo compatible con AutoCAD, donde se puede ver la planimetría digital del área diseñada. Y hay una aplicación específica que se llama Beckel Tracking, que es lo que vemos acá en el gráfico, donde se puede correr el modelo y simular a partir de esa planimetría digital, se puede simular cómo operaría un vehículo de diseño. Entonces, en este caso, logramos el vehículo de diseño, bueno, la huella de barrido, que es lo que vemos arriba, después el vehículo de diseño. Ese vehículo de diseño se logró a partir de una librería de tipos de 150 tipos de camiones de diseño, hasta dar con el camión típico del puerto de Buenos Aires, digamos, por estadística, ¿no? Y por otro lado, tenemos una trayectoria de giro mínimo que nos permite ver, digamos, situaciones, digamos, de esfuerzo, de máximo esfuerzo en la maniobra, ¿no? Cuando tenemos radios de giro cerrados, por ejemplo. Entonces, eso nos da, de alguna manera, la posibilidad de ver cómo funciona la maniobra, el tipo de maniobra, la seguridad de la maniobra y la menor cantidad, la comodidad, la menor cantidad de maniobras, corriendo el modelo sobre la geometría digital del proyecto. Bien, acá hay algunas salidas de esas simulaciones para que tengamos una idea, ¿no? Por ejemplo, una simulación de maniobra a estacionamiento, acá vemos los slots, digamos, los sitios de estacionamiento en batería, la disposición, las vialidades de rodaje interior. Esto es una simulación de maniobra a estacionamiento, digamos, la respuesta es óptima, digamos, la geometría es adecuada. Después tenemos otra simulación de sobrepaso con vehículo detenido en línea recta y otra simulación de maniobra de estacionamiento con vehículo detenido. En todos los casos, bueno, la capacidad y la geometría de la infraestructura arrojó resultados adecuados. Y por otro lado, una simulación, que esta es muy importante, una simulación de ingreso a la zona de actividad portuaria, que tiene que ver con la bajada del Paseo del Bajo, la rama de acceso, la rama de bajada del Paseo del Bajo, hacia la calle 14, que es justamente en el extremo, digamos, en el extremo norte del puerto de Buenos Aires, donde está la calle 14, que vemos en gris, que es la nueva infraestructura diseñada y construida por AGP, que tiene 4 más 4, son 4 carriles por sentido en 2 direcciones. Entonces eso nos permitió ver también la simulación de maniobra, la geometría del proyecto que estuvo acorde con los distintos escenarios de demanda de la infraestructura. Y por otro lado, vimos la simulación de las calles de rodaje interno, con recta y curva, como estamos viendo acá en el esquema. Bueno, a partir de estas simulaciones, y lo que vimos como simulación y como análisis del entorno, del contexto portuario, y además situaciones de congestión o de accidentes vinculadas al entorno portuario, también pudimos ver algunas cuestiones referidas a los esquemas de circulación para optimizar esa geometría, esa infraestructura. Entonces también resultante de la modelización vemos el esquema de circulación en rojo, propuesto lo que vemos arriba, propuesto por el proyecto, tiene doble sentido en todo su recorrido, en todo su enrutamiento. Y después tenemos una alternativa posible con un escenario de tendencia a crecimiento en el volumen de TEUS, o sea, en la cantidad de contenedores operados, o también puede ocurrir que con la tendencia del aumento del tamaño de los buques, hubiera alguna operación que tenga mayor intensidad en menos tiempo, con lo cual hay que operar más cantidad de contenedores en menos tiempo, eso es más demandante, y por supuesto se podría considerar una circulación como se ve en azul, tomando un ingreso y un egreso diferenciados, digamos, segregados. Entonces en ese caso, digamos, se aumentaría la capacidad instalada de esa infraestructura, de esa oferta de infraestructura. Bueno, como recomendaciones de todo el análisis, sería necesario realizar una simulación microscópica, microscópica más en detalle tanto al interior del puerto como al entorno portuario, sería una de las recomendaciones para poder calibrar mejor el modelo aplicado. La siguiente es evaluar alternativas para el control temporal de los vehículos. Esto tiene que ver con los accesos y la semaforización, los tiempos semafóricos. Es importante porque esto tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con las colas, tiene que ver con la congestión, aguas arriba de la zona de actividad portuaria, como, digamos, hacia el paseo del bajo, podríamos decir, o aguas abajo, digamos, de la propia zona de actividad portuaria, que son las propias terminales, que reciben por programación de arriba, van recibiendo los contenedores. Después la siguiente recomendación, esto que comentamos, de analizar circuitos, pero también con temas de seguridad. Por ejemplo, ingreso de servicios de emergencia, evacuación, obstrucción de vehículos de carga, algún tipo de incidencia de interrupción o corte por vehículos de carga, bueno, vuelve vulnerable la red. La red debe tener una resiliencia y debe tener una robustez frente a un evento disruptivo, de corte, interrupción. Y por otro lado, digitalización. Esto sería, digamos, una intervención blanda, o sea, soft, no hard, no dura, como lo que vemos en infraestructura, sino que la digitalización también permite optimizar este tipo de infraestructuras en la medida que los sistemas dialoguen, que haya una semántica en los sistemas que permita el diálogo entre las terminales con la zona de actividad portuaria gestionada por la propia GP. Y por otro lado, también esa información podía ser derramada mediante alguna interfase, digamos, más amigable, digamos, como aplicaciones, por ejemplo, para transportistas o para dadores de carga. Bueno, esto puede darse en el entorno, por ejemplo, de un PCS o de un Iportic o de los propios sistemas que adopten las terminales que estén operando. Digamos, la lógica de esto es que dialoguen los sistemas y que eso derrame en información para los usuarios, tanto, digamos, operadores de transporte de carga o dadores de carga. Bueno, muchas gracias. Te pido que acerqués el micrófono mientras te vas acercando. Muy bien, Daniel. Sí, sí, aplaudan, aplaudan. La presentación de un caso tan emblemático. El puerto de Buenos Aires es uno de los puertos más estudiados del mundo por su buitoria en distintas alternativas, pero vamos a pedirle a Tomás. Trabajo de este tipo, estamos en la zona de Zárate Campana, que es una zona de concentración de carga, de circulación absoluta, con varios distritos que interactúan todo el corredor norte bonaerense. ¿Tiene ya algún trabajo modelizado? Porque, por ejemplo, esto en términos de desarrollo geográfico es menos de un 20% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, de Cava. Pero bueno, en términos de circulación uno piensa la zona de Bahía Blanca, esta zona, la zona del área metropolitana de Rosario. Bien, bueno, sí, nosotros en principio este trabajo fue resultado de un convenio entre AGP y la Junta de Seguridad del Transporte, que se nos encargó concretamente de recomendaciones para el entorno que estaban intentando mejorar. En este momento estamos trabajando en un entorno portuario mucho más extenso en términos geográficos, que es el que está involucrado en el norte de Rosario. 5 terminales son de transporte de carga y, sobre todo, de cereales, vinculado de vuelta a esta interfaz marítima-automotor, en torno a los problemas de congestión. En este caso, digamos, la demanda viene en cierta medida resultante de una serie de inconveniencias que genera en época de cosecha gruesa el transporte de carga en el sector norte de Rosario, y estamos trabajando o empezando a trabajar en un análisis para pensar posibles soluciones o mejoras a esa zona conflictiva, sobre todo, insisto, en ventanas temporales muy cortas de mucha circulación de camiones con los problemas que eso genera para la seguridad vial, que es una de las problemáticas que le interesan a la Junta de Seguridad del Transporte. Y en lo que hace a la gestión portuaria, por ahora no nos hemos involucrado en otro caso concreto, sí sucesos que tienen que ver con la seguridad de la infraestructura portuaria, casos de incendios, un caso de construcción misma de la terminal portuaria de un pequeño incidente que hubo, y ahí se están haciendo investigaciones concretas, pero en términos de escala geográfica tenemos este antecedente y estamos empezando a trabajar en el norte de Rosario. Sí, evidentemente, Tomás, la cidentología en el país, tenemos terribles indicadores de términos de fallecimiento, está todo enmarcado por la circulación de mercaderías, básicamente concentrado en el modo automotor, por eso quiero aprovechar un poco el trabajo y el expertise de Daniel, en términos... Daniel, él puntualmente, casi como si hablásemos de logística, nosotros tenemos en la última milla una congestión que se ve en la circulación donde entramamos todo, entramamos distintos usos de suelo, estos trabajos que hay que fomentarlos y desarrollarlos, ¿no necesitan a la vez una superposición con los actores locales con respecto a las normativas de uso de suelo? Hay sinnúmeros de ejemplos, entonces, ustedes están dando el ejemplo del Gran Rosario, el norte del Gran Rosario hoy concentra en la zona donde ellos están haciendo el trabajo, un tercio del ingreso vehicular de cargas de todo ese sistema, que son más de 1.800.000 camiones, en una zona que hace 10 años, 10 años, no circulaba un camión. Entonces, piensen lo que es la seguridad, ya no la conectividad, entonces por eso mi apreciación, Daniel, aprovechando tu formación de geógrafo. Sí, claro, sin duda. El tema del, digamos, ya partiendo de conceptos de interfase puerto-ciudad, está muy vinculado a la calificación de suelo. La calificación de suelo está dada por las distintas instancias, jurisdicciones, por supuesto, en algunos casos intervienen autoridades locales o provinciales o nacionales. Pero siempre la autoridad de aplicación en cuanto a los códigos de uso de suelo tiene que ver con gobiernos locales. Y sí, siempre es importante tener previsiones para uso de suelo logístico, que en definitiva, bueno, esta suerte de clúster o aglomeración logística, bueno, esto pasa acá, en Sala de Campana, ¿no? Exactamente. Lo importante es centrarse en este ejemplo, hay que trabajarlo, o tenés que desarrollar estas conectividades, porque si no vas a generar cada vez más conflictividad y después vas a terminar teniendo que hacer un nuevo paseo del bajo. Claro, claro. El de Salate y Campana. Claro, efectivamente. O sea, en estos, digamos, la tendencia es que la logística portual y marítima, bueno, se van integrando verticalmente, ¿verdad? O sea, navieras, operadores logísticos, prestadores de servicio. Y bueno, todo lo que es la última milla, pero en distintas escalas. Cuando hablamos de última milla, hablamos de lo local, de lo regional y de lo nacional. O sea, que estamos viendo situaciones con, digamos, clústeres portuarios, como el de Buenos Aires, Rosario, con una gran, digamos, dinámica. Y por otro lado, lo que estamos viendo también es que eso requiere indispensablemente un ordenamiento del suelo. O sea, esas políticas de uso del suelo, esa política de ordenamiento territorial debe acompañar al desarrollo de ese clúster logístico, que indefectiblemente se va a ir apalancando en la medida que la actividad logística crezca. Tomás, en el trabajo cotidiano y en estos relevamientos, tanto la circulación y las conectividades del transporte público de pasajeros, el desarrollo del transporte individual, el uso de otros medios, hasta atracción sangre. ¿Cómo lo contemplaban en estos trabajos? Porque ahí también se superponía circulaciones de ese tipo. Bueno, la Junta es, como mencioné al principio, uno de los pocos organismos de investigación multimodal. La investigación, y dentro de los organismos de investigación multimodal a nivel internacional, hay muy pocos que incluyen o involucran también la investigación de sucesos que involucran transporte automotor, en gran medida por la complejidad que tiene el sistema de transporte automotor con relación al sistema ferroviario, el sistema aeronáutico, e incluso el sistema fluvial marítimo en la cruz, la apertura que tiene el sistema automotor, la cantidad de actores que intervienen, que participan como peatones, como ciclistas, como motomensajeros, como grandes transportistas, grandes empresas. Es muy complejo de administrar, de organizar y de aportar a la seguridad. Y bueno, lo que nosotros hacemos acá, en cierta medida, se especializa y se concentra en la investigación de sucesos que involucran transporte de cargas y de pasajeros, y con un foco muy fuerte en el transporte automotor de pasajeros por la importancia que tiene para nuestro organismo contribuir a garantizar que el transporte de pasajeros automotor se lleve adelante de manera cada vez más segura. Sí, sí, que su desarrollo sea sustentable y seguro. Bueno, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias Tomás, a ambos dos, tenemos que darle continuidad al programa que hemos desarrollado, pero bueno, seguramente quienes estén interesados los convocarán y los llamarán. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Para nosotros ya en este segundo año de trabajo de la Junta es importante no sólo hacer como hacíamos en los primeros meses y años, explicar cuáles son nuestras funciones, misiones y nuestros objetivos, sino también poder empezar a mostrar trabajos, producciones concretas que manifiesten de qué manera nosotros concretamente aportamos a la seguridad en el transporte. Sí, sí, acá en la zona de Zárate, Campana, van a tener un caso testigo más que importante para desarrollar. Muchas gracias Álvaro y muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. 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 Gracias.